La leyenda cuenta que tres jóvenes iban caminando por un parque misterioso, cuando la bestia se apareció. Una luz iluminó el cielo, los ángeles caían del cielo, cuando de repente algo misterioso ocurrió. El cielo se tornó de un color rojo, al final de la luz se escuchaban muchos gritos. La leyenda cuenta que tres jóvenes. 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 La leyenda cuenta que tres jóvenes.